Bien, listo. Por ahí en la sesión pasada vimos algunos factores que influyen para que algunas empresas, sobre todo tradicionales, se integren a la parte de comercio electrónico. También revisamos algunos elementos como los atributos que influyen en nuestro producto. Estos atributos son como opciones entre las cuales un usuario puede elegir. Bueno, no un usuario, un cliente puede elegir. Si están vendiendo ropa puede ser, por ejemplo, un atributo, la talla, el color, quizás el material de alguna prenda en específico, siempre y cuando su cliente puede elegir. Si tienen una blusa pueden elegir entre tallas diferentes. Si tienen la misma blusa, también el color, pueden tener la misma blusa en diferentes colores. Si estamos vendiendo lápices, pueden elegir entre el material o el componente extra que le están agregando, añadiendo ustedes a su material. Y vimos cómo hacerlo en WordPress, ¿correcto? ¿Tienen alguna duda al respecto? No, ok. Por ahí, si no mal recuerdo, en este grupo es en donde había un equipo que cambió de producto. ¿Estoy correcto? No, entonces quizás fue en el otro grupo. Por ahí se me pasó. No, creo que nadie ha cambiado. Ok, va que va. Entonces, chicos, con respecto al producto o productos que están vendiendo, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos de los atributos que aplican para sus productos? En nuestro caso de la harina de chapulín, ¿podría ser el color y el sabor? ¿Hay algún, agregan sabores a la harina? No. Entonces, ¿entre qué opciones de sabores podría elegir el cliente? Pues, a lo que yo entendí de su producto, podrían ser que una es para usarse en cosas dulces y otra es como para cosas saladas, o algo así, tenga atendido de su producto. Sí, a uno se le agregaría a este día, que es para los productos dulces y el producto para hacer cosas saladas. Ok. Y entonces, ¿esos ya los traen de fábrica? Yo como cliente puedo elegir entre comprar harina para preparar cosas dulces y harina para preparar salados, ¿correcto? Sí. Por el momento solo vamos a tener uno. Ok. Todavía, sí, todavía no falta el otro producto que sería el de la stevia para cosas dulces. Muy bien. Entonces, pues, sí, aquí, si aún no tienen el producto con las dos presentaciones, pues, sí, no entraría como atributo porque aún no puede elegir el usuario, ¿verdad? Pero quizás lo que podrían hacer sería crear diferentes presentaciones respecto al gramaje o al peso. Quizás vendan harinas en presentaciones de medio kilo, de un kilo, etcétera. Y ya aquí el usuario, pues, puede elegir cuál es la que necesita. Quizás también el envasado podría ser en alguna bolsa de plástico como la que tienen en la presentación de su página, quizás en alguna otra con algún recipiente de plástico pero como duro, quizás en recipientes de cristal. Ya todo esto dependería de su negocio y de cómo vayan a lanzar las presentaciones. Si en este momento solo tienen un sabor, una presentación, pues, no tenemos como muchas opciones para meter atributos, ¿de acuerdo? ¿Qué hay acerca de los demás equipos? Shooting, vendes productos de lavanda. Acerca de un producto en especial, ¿qué atributos podrías tener? Pues, yo creo que sería el aroma, más que nada. Podría ser también el envase. Podría ser el envase, ok. Por ahí, Marco, decías que... ¿Podría ser como la presentación que le demos a los productos para que sean como más llamativos? A ver, espérenme, espérenme tantito. Primero con Marco. Marco, no es cierto, era Daniel. Daniel, por ahí planteabas lo del sabor o aromas. ¿No todos van a ser de lavanda? Sí. Y entonces, como aquí los atributos recuerden que van a ser características que el usuario puede elegir entre uno u otro o entre varias opciones, ¿va? Entonces, si todos van a ser de lavanda, no veo ahí, no me es tan claro. Quizás necesito conocer un poquito más sus productos para saber si pueden tener como diferentes sabores o diferentes aromas. Quizás, si todos son de lavanda, todos van a oler a lavanda, pero quizás podrían determinar la intensidad. Puede ser un sabor a lavanda muy intenso o un sabor muy ligerito, etcétera. Carla, ¿me repites tu comentario? Como las presentaciones, ¿cómo vamos a tener como diferentes productos? Podemos tener como frascos o presentaciones, así como diferenciar la esencia, el shampoo, la crema, las hojas, también vamos a hacer hojas recicladas. Entonces, ¿podría ser un atributo? Es que aquí estamos hablando de distintos productos, Carla, ¿va? Digamos que aquí los atributos se enfocan a un solo producto. Cada producto va a tener diferentes atributos. Y si ese atributo puede tener dos valores o más y le vas a dar chance al usuario o a tu cliente de que seleccione uno de los dos, es en ese momento cuando tú puedes plantearlo como un atributo, ¿va? Puede ser, por ejemplo, como decías hace un rato, tienes la esencia. Si la esencia la vas a vender en diferentes empaques, podría ser un atributo. Entonces, puedes decir, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar la esencia de lavanda, te la puedo mandar en un frasquito de cristal, te la puedo mandar en un frasquito plástico. Entonces, ya ahí el cliente, pues, decide cuál de los dos empaques quiere. ¿Va? Pero es siempre, sobre un producto, pueden tener distintos atributos. Por ahí en los comentarios, Pamela, nos planteabas la calidad. Yo no plantearía la calidad como un atributo porque estaríamos hablando de que tú puedes vender un mismo producto con una calidad alta y otro con calidad baja, al menos. Entonces, no creo que un producto que tú vendes de baja calidad te dé mucha reputación como negocio. ¿Va? ¿Va? ¿Nizia, tamaño o combos que proporcionamos? ¿Qué proponíamos? Sí, sí puede ser el tamaño, diferentes presentaciones en cuanto a gramaje o volumen. El envase puede ser un atributo, dependiendo cómo vayas a vender, si en bolsita de plástico, puedes entregar en un frasquito, no sé, ¿va? Contenido. El contenido no me suena a tributo porque, en realidad, el contenido es el producto que ustedes van a estar comercializando. Entonces, si yo estoy comprando esencia de lavanda, pues, estaría comprando esencia de lavanda. No, no hay como opciones de contenido, a menos que te refieras al contenido neto, que, pues, nuevamente resulta ser como el tamaño o el gramaje del producto que estás vendiendo. Y ese sí sería atributo. Y aquí nada más hay que ser un poquito más específicos respecto a qué te refieres con contenido. Como la cantidad, sí, ¿va? OK, chicos. En la sesión de hoy vamos a revisar cómo van a ser la gestión de los pedidos. Vamos a ver un flujo como genérico para la gestión de pedidos a través de un formato en línea, en el cual, pues, cambian algunos elementos respecto a ventas face to face o ventas físicas, ventas cara a cara con la persona, donde se da una interacción física real, ¿va? Y también vamos por ahí a revisar, a empezar a hacer una introducción hacia los planes de negocio para que ustedes empiecen a plantear su negocio de forma formal y puedan conseguir a ciertos inversionistas, ¿verdad? O al menos hasta el día de, al día de hoy el objetivo es que puedan ver si algún inversionista se interesa en su producto o no se interesa. ¿De acuerdo? Creo que todos en general van a necesitar inversionistas. Entonces, es importante plantear un plan de negocios. Muy bien, chicos. Entonces, aquí... Cuando ustedes tienen una tienda en línea, lo primero que van a hacer es hacer su gestión de pedidos, ¿va? Deben tener un proceso bien definido para administrar todos los pedidos que vayan recibiendo. En general, yo les voy a proponer un modelo muy genérico, pero también pueden ajustarlo de acuerdo a su tienda electrónica y al negocio, al producto que vayan a estar comercializando. En este caso, pues, lo primero que vamos a hacer es hacer una recepción del pedido. Cuando nosotros, cuando tu usuario o tu cliente ya eligió los productos que va a comprar, tú haces la recepción del pedido. En este caso, cuando recibes un pedido, es muy importante que le hagas el envío de un mail a tu cliente y que este cliente pueda saber qué es lo que realmente está comprando, cuáles son los artículos que van a estar incluidos. También es importante que si no tienes un CMS completo que te permita administrar tus pedidos, pues, recibas el pedido en tu correo para que puedas hacer toda la administración. Una vez que ya tienes el pedido hecho, vas a comprobar los pagos. En estos casos, si el método de pago fue a través de una tarjeta de crédito o de débito o de PayPal o alguna otra plataforma de pagos electrónicos, tú vas a tener acceso al pago al instante, al menos para poder saber si ya el cliente te pagó o no te ha pagado. En caso de que el cliente te haga una transferencia electrónica, pues, hay que esperar. Hasta que esa transferencia caiga en tu cuenta. Aquí los tiempos son variables. En general, entre semana tú recibes el pago o la transferencia al momento. Pero de repente por ahí en las tardes, noches o los fines de semana, las transferencias a veces tardan un ratito en verse reflejadas en la cuenta del banco que está recibiendo esta transferencia. Entonces, hasta que tú veas el dinero ya en tu cuenta es cuando vas a hacer una comprobación satisfactoria de tu pago. En caso de que haya ocurrido un error, pues, lo que vas a hacer es intentar recuperar al cliente para que te haga el pedido. Aquí los casos de error pueden ser de distintos tipos. Entonces, desde que el cliente no pudo pagarte porque en su tarjeta no tenía fondos, hasta cuestiones como que simplemente hizo el carrito de compras y no concluyó la compra. A la hora de pagar, pues, ya no hizo clic en pagar y hasta ahí quedó. Entonces, de cualquier forma, pues, vas a intentar recuperar a este cliente. Si ya tienes el dinero, ahora lo que vas a hacer es comprobar en stock y posteriormente preparar el producto para enviárselo. En caso de que no tengas stock, obviamente lo que vas a hacer es contactar a tu cliente, explicarle la situación y tratar de llegar a un acuerdo con él para que no pierdas la venta porque si no, no lo vas a recuperar. Yo les recomiendo que siempre en sus tiendas publiquen productos que tienen en stock. Obviamente, si tú no tienes stock y le estás vendiendo algo a tu cliente, pues, tu cliente cuando tú le hables y le digas, ¿sabes qué? Es que no tengo el producto. Pero, este, creo que lo más natural es que tu cliente, pues, se moleste contigo. Ya te pagó, ya seleccionó un producto, ya decidió que te iba a comprar y empiezas quedándole mal, pues, como que no es muy sano para tu negocio. Pero, pues, puedes llegar a algún acuerdo. Nuevamente, les recomiendo que eviten que este tipo de situaciones dentro de su negocio ocurran. Una vez que ya está preparado el pedido, ya le avisas a la agencia de logística para que pase por tu pedido. Este aviso puedes lanzarlo de forma automática si tienes, por ejemplo, algún plugin en WordPress que haga esta gestión por ti. O bien, puedes hacerlo de forma manual. Vas a cambiar el estatus de tu pedido a estatus de enviado para que el cliente sepa que el producto ya está enviándose, ¿verdad? Si es posible, pues, por ahí en tu plataforma, en tu tienda, publica el ID de rastreo para que tu cliente pueda dar seguimiento al producto desde la página de la misma agencia de logística. O bien, si tu plataforma no te permite enviarle este estatus, perdón, este ID de rastreo, envíale un mail y de cualquier forma comunícaselo a tu cliente, ¿va? Una vez que el cliente ya recibió el producto, pues, ya puedes terminar o marcar como completado ese pedido. A lo largo de este proceso, sobre todo durante la entrega por parte del servicio de paquetería, por parte de tu agencia logística, pueden ocurrir incidencias, ¿va? O sea, incidencias que van desde errores o cuestiones naturales, que quizás tú, el camión en donde iba el producto, tuvo un accidente o se dañó la carretera y ya no pudo pasar o lo agarró una manifestación, cosas así. Hasta cuestiones en que tu agencia de logística entregó el producto a la persona que no era o en donde no era o simplemente se perdió el producto. Entonces, trata de llevar todo este tipo de incidencias a través de un CRM, un Customer Relationship Manager. O bien a través de algún servicio de chat o a través de un intercambio de e-mails. Pero trata de ofrecerle siempre a tu cliente una solución. Sabemos que los errores van a ocurrir. Pero no es lo mismo que tú dejes a tu cliente morir solo a que te subas al barco y le ayudes a resolver la situación, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya se completa el pedido, pues ya puedes enviar un mail a tu cliente invitándolo a que realice una opinión acerca del producto para que otras personas puedan leerlo. Pueden usar algunas otras herramientas como e-comi, que también les sirve para hacer opiniones verificadas. O bien, si ustedes se meten en la plataforma del WooCommerce, desde ahí su cliente puede hacer valoraciones a través de estrellitas y dejar comentarios al respecto de un producto. Esta parte ya la trae WooCommerce implementada de forma nativa. Si ya tu cliente recibe su producto, si ya te opinó, si todo ya está bien hecho, puedes ahora cambiar el estado a un estado de fidelización, pero ya de tu cliente, para que a través de su cuenta de correo electrónico, pues tú le puedas estar enviando correos automáticos en los cuales, pues no sé, le hables de ofertas, quizás le propones algún cupón o simplemente das a conocer tus nuevos productos. Aquí también al respecto, pues tú puedes hacer diferentes cosas, sobre todo con ustedes que están emprendiendo un nuevo producto. Quizás puedan darse el tiempo de llamar a su cliente después de un tiempo y preguntarle cómo le ha funcionado el producto que les compró. Esto los va a dejar satisfechos, el cliente va a sentir que ustedes se interesan y ustedes matan dos pájaros de un tiro. En este caso, pues, fidelizan al cliente y también obtienen una crítica al respecto de su producto. Y a partir de eso podrían ver si pueden mejorar algunas cosas. También es importante que ya una vez que completan sus pedidos, actualicen sus KPIs, todas sus analíticas. Es decir, que actualicen toda su parte estadística, para ver cuántas visitas han tenido ahora, cuántas ventas han logrado. Y con esto poder generar una tasa de conversión, ¿verdad? Incluso poder ver de todos los pedidos que ha hecho la gente, cuántos se han logrado y cuántos se han quedado ahí en el camino. Entonces, a grandes rasgos, el proceso para gestionar su pedido, pues, consiste en una recepción del pedido, en donde hacen el envío del mail al cliente, comprobación de pagos, que puede ser al momento. O bien, pueden esperar un tiempo en caso de que sea con situaciones como transferencias. También pueden hacer pagos en contrareembolso. En este caso, pues, el pago se estaría comprobando hasta que el cliente está recibiendo su producto. Deben comprobar su stock, puede ser a través de una herramienta automatizada o una sin automatizar. Hacen el picking, es decir, preparan el paquete. En caso de que no tengan stock, recuerden avisarle al cliente y llegar a un acuerdo. La cuestión aquí es que si ustedes ya cometieron el error de vender algo que no tenían, pues, al menos puedan llegar a un acuerdo y el cliente, pues, no cancele la venta o no haga malas recomendaciones acerca de ustedes. Posteriormente, ya pasamos a la agencia de logística, donde puedes avisar de forma automática o manual, para que pasen por el producto o tú llevar el producto a las oficinas más cercanas de la agencia que hayas revisado. Una vez que ya se recibe el producto, pues, ya terminas en un estatus de completado para con este pedido. Durante el proceso, pues, pueden ocurrir incidencias que puedes atender vía chat, mail, por teléfono. En fin, creo que ya los medios de comunicación ustedes los conocen y tienen que buscar el que se adecue más de acuerdo al tipo de producto que están vendiendo y al tipo de cliente con el que están tratando. Posteriormente, pueden enviar un mail para las opiniones, puede ser a través de alguna plataforma como e-comi, yotpo o algunas opiniones verificadas. O, como les planteaba hace un rato, el mismo WordPress con el complemento de WooCommerce puede capturar opiniones de productos. Y, finalmente, fidelicen a sus clientes, ¿va? Tanto como sea posible. Igual y en algún producto o en alguna situación, tú no has sacado productos nuevos, pero háblale a tu cliente acerca de las propiedades que tiene el producto que te compró. O algún otro de los productos que ya vendes. Y, finalmente, hacemos la actualización de nuestras analíticas o actualización de nuestras estadísticas. En ellas, pues, vas a actualizar al menos la tasa de conversión, que recuerden que es cuántas visitas has recibido contra cuántas ventas has tenido, cuántas visitas nuevas tuviste en este periodo de tiempo, cuáles son tus principales fuentes de tráfico, puede ser que te encuentren de forma directa, o bien que te encuentren a través de algún buscador, y una tasa de rebote, cuántos de tus pedidos están quedándose en el camino. Teniendo estas cifras, pues, pueden ustedes ir viendo qué tanto van creciendo como negocio y ajustando todas sus estadísticas. Hasta aquí, chicos, ¿preguntas? No, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer una revisión de algunos elementos para los inventarios dentro de nuestras tiendas. ¿Va? Yo tengo aquí la tienda de cómprame aquí, que es con la que les he estado mostrando algunos de los elementos. Entonces, vamos a ver algunos elementos de configuración que son necesarios para llevar a cabo nuestro proceso de ventas. Otra vez. Otra vez. A ver aquí, administrador. Ops. Voy a restablecer mi contraseña porque otra vez tengo problemas para accesar y me dice que el correo no es válido. No, 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 no. R. Ramírez. R. Ramírez. Ups. Ya no me va a dejar entrar ahorita en un buen ratito porque me gasté todos mis intentos. Entonces, voy a intentar hacerlo en la otra, en el otro web, solo que aquí ya tengo algunos elementos cargados y configurados. Bueno, los elementos que vamos a configurar ahora son elementos para envíos y para recepción de pagos. Para hacer todas estas configuraciones, ustedes se pueden ir aquí en la opción de WooCommerce, en la opción de ajustes. Aquí ya tienen varios elementos, deberían tener varios elementos configurados. Y la parte en la opción de ajustes. Y la parte en la que nos vamos a enfocar en este momento es en el envío y los pagos. Las opciones de envío pueden depender de diferentes regiones. No es lo mismo enviar un pedido aquí cerca o dentro del mismo estado que enviarlo de extremo a extremo en el país. No es lo mismo hacer un envío de acuerdo a los diferentes productos. Puede haber productos que sean muy pesados o con mucho volumen. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos, cuando vimos el tema de logística, teníamos tres opciones para hacer envíos. Uno era una tarifa plana, otro era una tarifa con un distribuidor, pero con base en el volumen del producto que vamos a enviar. Y la tercera opción era teniendo muchos distribuidores diferentes y el costo lo íbamos a calcular también con base en el volumen del producto. Entonces, aquí lo que tienen que configurar es precisamente eso, las clases de envío, cómo van a estar haciendo todos sus envíos y van a añadir diferentes zonas de envío. Bueno, aquí yo voy a pensar que dentro de mi tienda yo puedo, yo voy a hacer envíos solo dentro de México y todos mis envíos van a tener el mismo costo. Es decir, voy a manejar una tarifa plana. Para que ustedes puedan calcular sus tarifas, pueden ingresar a las páginas de las diferentes empresas que hacen logística en envíos y revisar más o menos cuál es el costo de un envío. Hace un rato yo estaba verificando que en FedEx para hacer un envío el costo, dependiendo del tipo de envío, varía entre 270 pesos y 350 para un envío de un paquete que mide entre más o menos 25 centímetros de largo por 25 de ancho y 25 de alto y pesa un kilo. En esta FETA, el costo del envío es más económico. Este estaba variando entre 220 y 300 pesos, 350 más o menos. Entonces, ustedes hagan lo mismo, vean más o menos cuánto va a pesar el paquete. Y con base en eso calculen cuáles podrían ser las tarifas de envío. Voy a crear aquí mi zona de envíos. Voy a hacer una, le voy a llamar zona general, que va a ser para el envío en todo México. Puedo indicar a qué regiones pertenece esta zona. Entonces, yo planteo que va a ser a todo México. También puedo crear una zona con su propia tarifa, dependiendo del estado. Entonces, aquí esa es la parte padre de este complemento, porque ustedes pueden indicar de una forma muy precisa qué zonas van a cubrir bajo qué tarifas. Entonces, ya tengo el nombre de la zona, tengo la región que va a cubrir. Y ahora voy a añadir los métodos de envío. En este caso, creamos que iba a ser una tarifa de precio fijo. Aquí ya tengo este precio fijo, está como opción activa. Voy a editarlo y no sé, se me ocurre que un precio fijo va a ser de 300 pesos por cada envío. No importa cuántos envíos hagamos, perdón, cuántos productos sean, no importa el gramaje del paquete final, yo voy a cobrar siempre 300 pesos. Y listo, ya está un envío. Podemos configurar también ahora los pagos. Aquí por default, WooCommerce me permite aplicar pagos a través de transferencia bancaria. En este caso, yo tendría que configurar las cuentas a las cuales pueden hacer la transferencia bancaria. Tengo un título, una descripción para esta modalidad de pago, algunas instrucciones en específico que yo le tenga que dar al cliente. Por ejemplo, una vez realizada la transferencia, debes enviar el comprobante a la cuenta de correo de, no sé, Rubén. No es cierto. Por ejemplo, pagos arroba mitiendita.com. Y van a añadir los elementos de la cuenta a la cual les van a hacer la transferencia. Simplemente agregan un nombre de la cuenta, un número de cuenta, el nombre del banco, algún código de clasificación para que ustedes sepan que todos los pagos que están recibiendo, pues, son de esa, vienen de este medio. Guardan sus cambios y pueden configurar las demás opciones. Pueden aceptar pagos por cheque, pueden aceptar pagos contra reembolso, pueden aceptar pagos a través de PayPal. Y ya todas estas opciones, pues, ya vienen como por default, pueden hacer configuraciones precisas o específicas. Y ya con estos elementos, ya ustedes pueden comenzar a ver que sus clientes ya pueden empezar a hacerles pedidos. En este caso, aquí, por ejemplo, yo no tengo ningún pedido hecho hasta este momento. Ahorita vamos a hacer un pedido y vamos a ver cómo aparecen estas opciones que acabamos de configurar. Entonces, voy a abrir un navegador con otro navegador para que no me detecte la misma sesión que ya tenía. Me voy a mi tienda. Aquí, si recordamos, yo tenía un producto que era el servicio de instalación de WordPress para comercio electrónico. Entonces, le voy a decir, le voy a decir al sistema, ¿sabes qué? Sí, quiero comprar el servicio. Añadir al carrito. Su cliente ya seleccionó el producto que se va a llevar. Puede desde aquí ya ver el carrito. Y listo, aquí ya me aparecen todas las opciones. El producto me cuesta 10,000 pesos. Entonces, es un subtotal de 10,000 pesos. Por envío, me está haciendo un cargo de 300 pesos. Me lo va a enviar a Hidalgo. Puedo aquí cambiar la dirección de envío sin problema. Hago clic en finalizar compra. Y, pues, me pide los datos normales, datos personales, para hacer la facturación y entrega del producto. Entonces, aquí Rubén Ramírez. No lo voy a entregar en ninguna empresa. Se va a entregar en México. Direcciones. Tizayuca. Dentro de Hidalgo. Código postal 43810. El teléfono. Si se va a enviar a una dirección diferente, pues, ya aquí le activan y vuelven a capturar todos los mismos datos, pero ahora de la dirección en donde se va a entregar. Algunas notas que tengan que hacer acerca del pedido. Y, pues, aquí nuevamente puedo checar cuánto es lo que voy a pagar. Mi total es de 10,300. Y debo seleccionar la forma de pago. ¿Va? En este caso yo voy a seleccionar que voy a hacer un pago contra reembolso. He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de la web. Y hago mi pedido. Y listo. Ya con esto ya se generó mi pedido. Me manda el número de pedido, que es el 41. Se hace el 17 de octubre por 10,300 para pagar a contra reembolso. Y, pues, una descripción del producto. Si hubiera pedido más productos, pues, ya me van saliendo aquí. Y esos son todos los elementos que yo tengo para confirmar que como cliente ya hice un pedido. También, en este momento, como ya se procesó el pedido, en mi correo electrónico debo recibir un mensaje de confirmación. De que ya tengo el producto. Entonces, aquí está el correo que me acaba de llegar. 11.49, son 11.50. Hemos recibido tu pedido en mi tiendita. Y ya, nuevamente, como cliente, me sale el detalle del pedido. Y a qué dirección se factura, a qué dirección se envía. Y esto es lo que el cliente ve. Por su parte, ustedes, dentro de la tienda, lo que ven, pues, es la parte de administración. Ven todo lo que hay detrás. Y ahora, si nuevamente yo me vuelvo a ir a los pedidos, ya me aparece aquí el pedido que estoy teniendo. Esto del Pack Link Shop, Pro Shipping, no le hagan ahorita mucho caso. No lo van a tener ustedes en este momento porque es un complemento que yo instalé. Pero las demás columnas, pues, sí las pueden ver. Pueden ver cuándo se hizo el pedido, quién lo hizo, qué número de pedido es y a nombre de quién. En qué estado se encuentra. Cuál es el total de este pedido. Entonces, si ustedes le dan clic, van a poder cambiar de estatus el pedido. Van a poder ver todo el detalle de los artículos que está comprando. Añaden notas como privadas a este pedido. Para que si otro miembro del equipo de trabajo tiene problemas con este pedido, pues, puedan ver cómo es la historia del pedido. Y listo, ¿verdad? A partir de aquí ustedes ya pueden generar distintas acciones sobre su pedido. Pueden cambiar el estatus. Quizás ahorita ya está como pendiente de pago. Y a partir de todos estos elementos, pues, ya ustedes pueden ir moviendo todo su pedido a diferentes estatus para que el cliente vaya viendo en qué estatus se encuentra actualmente su pedido. ¿De acuerdo? Este, hasta que llega a un estado de completado y listo. Ahora, aquí una parte importante que hay que revisar es que si ustedes se dieron cuenta, cuando yo hice el pedido, yo no inicié sesión, yo no me registré en el sitio. Entonces, todo lo hice como un usuario anónimo. En estos casos, aquí en donde le sale cliente, pues, les va a salir que el cliente es el cliente invitado. Quiere decir que no tiene una cuenta. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pues, yo lo que tengo que hacer como empresa, pues, es ya sea marcarle o ponerle un mail, lo que resulta ser más factible en ese momento, para validar que el cliente realmente exista y que el pedido es un pedido real. ¿Ok? Sobre todo porque, por ejemplo, si yo aquí hice un pago a través de contrarreembolso y el cliente es un cliente falso, pues, no, nada más voy a hacer un gasto de embalde, ¿verdad? Porque estoy enviando el producto, nadie lo está recogiendo, no está sucediendo nada, y, pues, eso ya me generó gastos, ¿verdad? Entonces, lo mejor es siempre validar que su cliente sea un cliente real, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí yo mi pedido, pues, ya lo moví a estatus de completado. Y listo. Si me vuelvo a ir a pedidos, ahorita ya este pedido en especial, pues, ya me... Ay, creo que no guardé el cambio de estatus. Ah, bueno, yo voy a pensar que este pedido ya se hizo. Voy a cambiarlo a un estatus de completado. Y actualizar. Ya igual me mandó un mail indicándome que ya se completó el pedido, prácticamente que ya se recibió el producto, que ya se hizo todo el proceso, y que terminamos el negocio. Entonces, a partir de este momento, pues, ya yo más bien lo que haría sería empezar a trabajar con la fidelización de mis clientes. Para que, pues, me sigan comprando, para que me recomienden, etcétera. ¿Preguntas, chicos? Por ahora no, profesor. ¿No? Entonces, básicamente, pues, lo que tienen que hacer, pues, es nada más irse a los ajustes, configurar sus zonas o sus regiones de envío, y los diferentes métodos de pago que vayan a aplicar en su comercio electrónico. ¿Va? ¿Va? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos. ¿Todo bien, verdad? Sí, profe. Va. Entonces, ahorita, pues, ya en sus tiendas, ya ustedes pueden configurar atributos para sus productos. Pueden meter por ahí algunas cuestiones también de métodos de envío. Y pueden también meter algunas cuestiones acerca de su recepción de pagos. Entonces, como les comentaba hace un momento, ustedes pueden revisar las principales plataformas o empresas de logística y obtener un presupuesto para un envío. Si yo me voy, por ejemplo, a FedEx, FedEx es, bueno, a mí se me hace como una muy buena empresa, como una muy buena opción para realizar los envíos. Aquí está, tarifas y tiempos. Traten de revisar más o menos los envíos entre dos o tres ciudades para que puedan obtener ustedes alguna estadística más real, ¿va? Y también chequen los distintos tiempos que tienen para las entregas. No tiene el mismo costo hacer un envío para entrega al día siguiente que un envío normal que se entrega en cinco o seis días hábiles, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, a ver, díganme, el nombre, casi todos están en Pachuca, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer envíos desde Pachuca hasta, no sé, díganme alguna ciudad a la que les gustaría o en la que se imaginan que su producto se puede vender o se va a enviar hacia allá. Aguascalientes. Ok, a la ciudad de Aguascalientes. Muy bien, lo van a hacer con su... Ustedes ya van a mandar el producto con su embalaje. Más o menos su producto, en general, creo que sus productos pesan menos de un kilo. Entonces, la tarifa que vamos a determinar es la de un kilo. Sus medidas, yo creo que en un embalaje de 25 por 25 por 25 caben. Entonces, esa es como una medida que he pensado con base en sus productos. Obviamente, no va a aplicar para todos. Por ahí va a haber algunos que tengan que hacer cambios. Entonces, estimen sus tarifas con base en su producto en específico para que puedan hacer estimaciones correctas. Porque luego con... Si yo amplio aquí una medida, por ejemplo, a 50 centímetros, con eso las tarifas se disparan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí... Si yo que... Hoy estamos a 17 de octubre. Si yo quiero que este paquete se reciba en Pachuca, se entregue en Aguascalientes, pesa un kilo y tiene medidas de 25 centímetros. Si yo quiero que se entregue el lunes, antes de las 12, el costo va a ser de 411 pesos. Si quiero que se entregue durante el día, a más tardar a las 9 de la noche, el costo baja a 326. Y la otra opción es un envío económico que se entregaría el día martes. Es como el estándar para entregar el día martes. Y, sin duda, el costo del envío es mucho menor, baja a 240. Si lo comparamos, pues son casi 150, ¿no es cierto? Son, bueno, sí, prácticamente 150 pesos de diferencia. Si tu producto es un producto que cuesta muy poco, pues igual y lo que te conviene es armar como paquetes donde le digas a tu cliente, ¿sabes qué? Te mando 10 unidades de mi producto para que les convenga el envío. Ahora, recuerden que también si usted, estos son los costos para una persona normal. Si ustedes llegan a un acuerdo con FedEx, posiblemente les puedan ofrecer precios más bajos. Sin embargo, pues igual y pueden empezar partiendo de que entregan como personas físicas, persona normal y manejando estos costos. Si revisamos un envío similar, pero hecho a través de esta feta. Vamos a ver qué costos nos salen y cuáles son sus tiempos de entrega. Vamos a seguir manejando las mismas opciones. Estaba Pachuca, que tiene el código postal 42064, para enviar a Aguascalientes, que tiene el código 20.000. Voy a enviar un paquete. Habíamos dicho que quedaba en un kilo de 25 por 25 por 25. Y listo. Para entregas en día siguiente, con esta feta, el mismo envío me sale en 413, más o menos 10 pesos. Es cierto, 411 y 413, 2 pesos más caro que con FedEx. Pero, por ejemplo, ya el envío a los 2 días, ya me sale en 400 pesos. Mientras que con FedEx, ya bajó a 326. Y la entrega de envíos normales queda en 300 pesos, que es un envío terrestre, 300 pesos, contra los 250 que me estaría cobrando FedEx. Entonces, aquí, pues, ya es cuestión de que ustedes vayan eligiendo con quién les convendría más. Quizás enviando como personas normales les convenga más FedEx. Pero igual y esta feta pueda tener mejores opciones para envíos entre empresas. Aquí ya sería cuestión de irlo evaluando y de plantear de forma explícita cuáles van a ser todas sus condiciones y procesos de envío. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a tomarnos ahora un break y vamos a regresar para revisar una introducción a los planes de negocio. El objetivo es que a través de un plan de negocios ustedes puedan ver si su negocio es factible o no es factible. Y, además, es una herramienta que puede resultar muy importante para que ustedes puedan conseguir inversionistas. Sobre todo aquí hay que conseguir inversionistas para hacer su negocio un poquito más grande. Y también, muchas veces, en la mayoría de los casos, deben saber que los bancos normalmente no entregan o no dan préstamos a empresas nuevas. Entonces, si ustedes van a fundarla, va a ser muy complicado que consigan algún préstamo bancario a nombre de su empresa directamente. Sobre todo por el riesgo que implica. Pero, bueno, toda esa parte la vamos a revisar regresando de la sesión. Vamos a ver cómo podemos crear las bases para nuestro plan de negocios con solo tres enunciados. Y con estos tres enunciados, ustedes pueden captar la atención de inversionistas. Solo hay que hacer esos tres enunciados de forma correcta. ¿Va? Y, pues, vamos a regresar, chicos, son doce con diez. Nos vemos a las doce treinta y cinco, ¿de acuerdo? Vamos a tomarnos veinticinco minutos. Cómanse algo, tómense un agüita fresca para despertar. Si no han despertado aún, este, y si no, pues simplemente relájense un ratito, ¿va? Gracias, profesor. Gracias, maestro. Ahorita nos vemos. Va que va, chicos. Entonces, nos vemos ahorita a las doce treinta y cinco.